Los mejores infladores eléctricos para no quedarse nunca sin aire. 5 mejores infladores portatiles de 2024. 1. En el primer lugar tenemos Xiaomi Portable Electric Air Compresor 2. Este inflador portatil nos permite un aumento del 25% en la velocidad en comparación con el compresor 1S. Puede hinchar una rueda vacía en solo 8 minutos. Presión de inflado de hasta 150 PSI. Solo se necesitan 86 segundos para hinchar un neumático de bicicleta. Cuenta con 6 modos preestablecidos. 6 diferentes modos para todas las necesidades. El modo manual permite recordar los valores de presión. Configúralo una vez y día a Dios. Batería de litio de 2000 mAh. Tiempo de carga. 3 horas. Ligero y portátil. Con un peso aproximado de solo 490 gramos, tiene un diseño simple y conveniente para viajar y elevar. Guárdalo en una mochila. Colócalo en tu coche o en casa. Es compacto. Elegante. Y no ocupa espacio. 2 AWESAFE 7800 mAh. Compresora. Compresor aire portátil. El compresor de aire portátil garantiza que pueda inflar fácilmente los neumáticos de su automóvil, bicicleta, motocicleta u otros artículos inflables en minutos. El diseño inalámbrico lo libera de los cables desordenados. Infle en cualquier momento y en cualquier lugar para mejorar la movilidad y el uso al aire libre. El compresor de aire coche tiene una batería incorporada de gran capacidad de 7800 mAh. Equipado con interfaz tipo C, que se puede cargar de manera conveniente y rápido. Puede obtener el mejor toque manual. Antes de inflar, tire hacia abajo de la abrasadera de la válvula para bloquearla. Cuando la batería de tu teléfono es débil. La bomba de aire también se puede utilizar como un banco de energía móvil para cargar tu teléfono. 4. Modos de uso preestablecidos para una fácil selección. Otro modo manual le permite establecer el valor de presión de acuerdo con el objeto a inflar. Fácil de usar, inflado rápido y parada automática. Perfecto para inflar todoterrenos, coches, motos, bicicletas, balones, flotadores y otros hinchables. La bomba aire eléctrica tiene una gran pantalla LCD digital, más clara y brillante. Que no solo puede inflar su automóvil, sino también cargar su teléfono celular y funcionar como una linterna. La linterna también tiene tres modos. Iluminación, luz estroboscópica, SOS. Se recomienda esperar al menos 15 minutos después de cada uso, después de enfriarse y luego continuar usándola. 3. Kimboni inflador, ruedas coche, 150 PSI, compresor, aire coche. Este compresor de aire portátil está equipado con un cilindro de aleación de alta precisión, lo que permite inflar sus neumáticos rápidamente. La presión máxima de inflado es de 150 PSI, 10,3 bar, sin necesidad de inflar manualmente. Diseño de moda compacto, solo 46, 68, 208 mililitros. Puede guardarse en el maletero del coche o introducirse fácilmente en una maleta o mochila. El inflador, ruedas coche, tiene la función de preajuste de la presión de los neumáticos. Puede preestablecer la presión de aire deseada. Simplemente conecte la boquilla de aire para detectar automáticamente la presión de los neumáticos. Una vez alcanzado el valor de la presión preestablecida, el inflado se detiene automáticamente. Evita el peligro oculto de una presión de neumáticos demasiado alta o demasiado baja, ofrece una garantía de seguridad para su VIA. Esta minibomba de aire recargable tiene una batería incorporada de 6T a 1,000 amperios hora que no requiere una fuente de alimentación externa para el inflado. La batería se carga rápida y cómodamente a través del conector Type-C. Se suministra con cuatro boquillas adicionales diferentes. Es adecuado para inflar bicicletas, motos, balones, cojines de aire, coches, etc. 4. Evarjo Compresor de Aire Portátil Evarjo Compresor de Aire Portátil está equipado con un cilindro de aleación de alta precisión, lo que permite inflar sus neumáticos rápidamente. Infla el neumático de su coche en 9 minutos basándose en la salida de presión máxima de 150 PSI y los neumáticos de bicicleta en menos de 2 minutos y pelota en 1 minuto, sin necesidad de inflar manualmente. El compresor para coche Evario permite inflar motos, bicicletas, pelotas de baloncesto y coches en cualquier momento y desde cualquier lugar con medición de presión en tiempo real. Equipado con un cable de carga con conector tipo C para una carga rápida y sencilla, se recomienda llenar el compresor de aire portátil del automóvil antes de usarlo y apretar el tubo de inflado desmontable para evitar fugas. La pantalla digital HD ofrece facilidad de uso y riqueza visual al dispositivo. Puede mostrar 360 grados sin puntos ciegos, muestra claramente 4 unidades diferentes, PSI, KPA, BAR, kilogramos, centímetro cuadrado. Un interruptor independiente controla las brillantes luces LED para una óptima visibilidad en la oscuridad, para proporcionarle una cómoda iluminación de emergencia por la noche y el modo de luz de emergencia SOS. Sank Young Do Compresor Aire Portátil Este compresor aire portátil está equipado con una válvula Schrader, una válvula Presta, una aguja para inflar balones y una aguja cónica y es adecuado para diversos tipos de bicicletas, motocicletas, automóviles, balones, anillos de natación, etc. Este inflador eléctrico puede inflar completamente una llanta de bicicleta de carrera en tan solo 70 segundos. Puedes controlar con precisión la presión de inflado a través de la pantalla digital. También puedes predefinir la presión deseada y el compresor aire se detendrá automáticamente una vez que se alcance el valor deseado. La bomba de aire portátil utiliza una construcción de 17 cilindros y alcanza una presión máxima de 150 psi para satisfacer las necesidades de alta presión de las bicicletas de carrera aerodinámicas. Este compresor aire coche está equipado con una batería integrada de alta capacidad de 6.000 mAh y viene con un puerto de carga tipo C y un cable de carga para automóvil. Con una carga completa puedes inflar completamente hasta 6 neumáticos de automóvil. Este compresor de bicicleta también ofrece funciones de powerbank y linterna. Puedes usarlo para cargar tu teléfono celular, iluminar tu bicicleta, alimentar la batería de tu cambio mecánico, etc. Además, el compresor está equipado con una luz LED que se puede utilizar para iluminación nocturna o en caso de emergencia. ¡Suscríbete al canal!